Ahora nos vamos con noticias que se están dando ahora mismo en nuestra república, en la capital, en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería y también de la Asamblea Nacional Constituyente. Está nuestra compañera Graia Cacela, Kim Jong-nan, quien es presidente de la Asamblea Popular de Corea del Norte. Está en el país, estuvo en una reunión con el presidente de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y Graia nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Graia, adelante. Bien, muchísimas gracias por este contacto a esta hora, Barry. Y en efecto, a propósito de la visita de Estado del excelentísimo Kim Jong-nan a nuestro país, presidente de la Asamblea Popular Suprema y la República Popular Democrática de Corea a nuestra nación, ha sostenido un importante encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Octavello, con quien vamos a conversar en este momento. Nos gustaría conocer los temas abordados en esta reunión. Sí, bueno, buenos días. Bueno, nuestras relaciones con la República Popular Democrática de Corea, en verdad son relaciones plenas, muy directas. Con su embajador aquí en Venezuela, el señor Rijil, hemos tenido varias conversaciones y reuniones sobre los planes, sus planes, nuestros planes y la lucha común que tenemos, que es la lucha por la libertad de los pueblos y contra el imperialismo. Hoy parte de recibir al señor Kim Jong-nan, una figura extraordinaria de los movimientos revolucionarios del mundo, legendaria, pudiéramos decir, por su permanencia en el tiempo y su sabiduría, nos llena inclusive de mucha fuerza, mucha fuerza. Recibimos el mensaje de un pueblo dispuesto a seguir luchando, el mensaje de un pueblo que ahí está y resiste. Y nosotros desde aquí, nuestra humilde experiencia de luchar, luchar contra un vecino cercano a Estados Unidos que se empeña en imponerle a Venezuela y al mundo sus deseos como que fuese en orden. Nosotros nos hemos negado desde los tiempos del comandante Chávez con el presidente Nicolás Maduro. Pero además de eso, hablamos de la integración y de la complementaridad de relaciones, no solo en lo político, sino en lo militar, en lo económico. Nosotros sabemos del esfuerzo que ha hecho la República Popular Democrática de Corea por resistir y vencer. Y hasta ahora nosotros pudiéramos decir que tiene un saldo altamente positivo. No ha podido el imperialismo contra ellos, igual no ha podido contra nosotros. Hablamos de las relaciones que en el mundo hay alrededor de los pueblos para contrarrestar la ofensiva antiimperialista, como por ejemplo el movimiento de los no alineados, como por ejemplo los movimientos aquí en Venezuela y los organismos creados en tiempos de revolución de la integración latinoamericana necesarios para hacer frente a todos los ataques. Hablamos de la CELA, de UNASUR, de la ALBA, de Petrocaribe, de buscar la manera de copiar esos esfuerzos y darle mucho más fuerza. Y Corea está dispuesta a participar con nosotros. La República Popular Democrática y Corea está dispuesta a participar con nosotros. Si no fuese por la distancia geográfica, que es extraordinariamente lejana, nosotros pudiéramos decir que estamos en la misma situación. La lejanía impide una relación más fluida, más cercana, pero la cercanía ideológica nos permite a nosotros trabajar juntos en los proyectos que sean necesarios para lograr la paz de ellos, la paz nuestra, pero sobre todo la paz de los pueblos. Una visita por demás importante del excelentísimo Kim Jong-un a nuestro país, sobre todo cuando desde el exterior se ha hecho ver a Venezuela y que está sola, de que está aislada. Nos gustaría conocer su interpretación en torno a que venga esta autoridad de la República Democrática Popular de Corea, justamente para fortalecer las relaciones diplomáticas, las alianzas comerciales y económicas. Sí, esa visita es para nosotros sumamente importante, muy importante para nuestro país. En estos días uno se entera de cómo la derecha hace sus planes. En estos días salacaron un titular en algunos medios diciendo ya Corea se prepara para la transición en Venezuela, hoy creo que en la patilla. Hoy siempre mintiendo, ¿no? Bueno, esta es la transición, la transición al socialismo, la que nosotros estamos luchando y buscamos compañeros con mucha experiencia en esta área para salir adelante. Más infamias contra Venezuela que contra la República Democrática Popular de Corea que contra Cuba, que contra Nicaragua, que contra Bolivia o contra Siria difícilmente vamos a encontrarnos nosotros, me faltó Irán quizás. Infamias levantadas contra nuestros pueblos y nuestros gobiernos es difícil de encontrar. Infamias que vienen del imperialismo dirigidas para hacer daño. Nosotros estamos obligados a estar unidos, juntos, luchando para salir adelante, para vencer ese imperialismo. Esa visita de hoy corrobora no solo nuestra presencia en el mundo, bien distante, pero aquí está. Vino, es el presidente del presidium de la Asamblea Popular y tiene carácter de jefe Estado protocolar, compañero Kim Jong-Nan, con una experiencia extraordinaria. Su presencia aquí, entiendo que va en una gira de varios países, pero su presencia en Venezuela es altísimamente gratificante para nosotros. Nos gustaría conocer si se expuso el trabajo que ha venido realizando la Asamblea Nacional Constituyente como garante de la paz en el país desde su instalación. Claro, nosotros inclusive en el mes de mayo, perdón, de septiembre, íbamos nosotros para allá, para el aniversario de la revolución de ya la República Popular Democrática de Corea. Invitados como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, porque a ellos les interesa mucho también la experiencia que nosotros hemos tenido, no solo en esta constituyente, sino en la anterior. Y como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ahora el compañero Kim Jong-Nan nos ha reiterado la invitación para cuando así dispongamos de tiempo, pero es, bueno, el reconocimiento a Venezuela, el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente como máxima instancia, soberanísimo aquí en Venezuela, pero además el reconocimiento de dos pueblos que luchan por una misma causa. Una lucha contra el imperialismo, una lucha por la libertad de los pueblos. Los desafíos desde las fuerzas políticas de acá, de Venezuela, ante este impacto positivo que amerita la visita de Corea del Norte a acá a Venezuela. Mira, no es fácil, no es fácil para algunos asimilar esa importantísima visita para acá a Venezuela, sobre todo por la gran campaña. Mira, es impresionante, una vez acusaron a su máximo líder de haber mandado a fusilar a alguien y a los dos meses ese alguien mandado a fusilar estaba en un desfile militar al lado de él. Y nadie explica nada. ¿Cuántas cosas hemos vivido nosotros aquí parecidas a eso? Entonces hay gente que igual piensa que es un país distinto, no, no, es un país que lucha todos los días y lucha por sus principios, ser libre. Mira, cuando Estados Unidos decidió atacar a Libia y crear ese horroroso ejército de destrucción, que libiera el país con el mayor índice de desarrollo humano de la región. Y decidieron atacarlo con una historia infinita cuando decidieron acabar con Irak, en que están convertidos sus países. Eso es lo que quiere el imperialismo, que aquel que no esté de acuerdo con ellos en todos sus dictámenes, en todas sus órdenes, inmediatamente comienza a inventarle cosas para generar hechos de violencia. Para nosotros es importantísimo, repito, y muy gratificante, la presencia del compañero Kim Jong-Nan, que esté aquí en Venezuela, que ya ha tomado en su gira a Venezuela como destino. Y nos concede a nosotros el honor de contar con su presencia y de conocer su experiencia. Ahora tiene reunión con el compañero presidente Nicolás Maduro, ya como jefe de Estado para los acuerdos que así sea a bien firmar entre Venezuela y la República Popular Democrática de Corea. Estoy seguro que esas relaciones se van a fortalecer y vamos a seguir avanzando. Bien, agradecemos esta hora las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en esta visita de Estado importante del excelentísimo Kim Jong-Nan a nuestro país, presidente de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, afianzando las relaciones bilaterales en Venezuela-Corea del Norte para avanzar a estas relaciones diplomáticas en la nación. Por supuesto, estaremos muy pendientes de esta agenda de trabajo en nuestro país y habla de que nuestro país no está solo y cuenta con países hermanos en todo esto que llamaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, la integración, así como también el mundo pluripolar. Es la información desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. Voy a devolver el contacto. Adelante.